¿Has pasado que no sabes dónde poner el antimosquitos? Te tengo una idea, súper sencilla y llena de diseño Usando lo que todos tenemos en casa, arcilla y un poco de crema corporal Y lo único que tienes que hacer es usar tu creatividad Saca el alfarero que llevas dentro Lo que yo hice fue como un cono con una base Donde va a caer todo el polvito quemado Yo le hice una tapa para que fuera un poco más decorativo Y listo, ya tienes tu difusor antimosquito